Bueno, primero que nada saludar a nuestros vecinos que están participando de esta exposición de la imagen objetivo. Me acompaña Gabriela Amor, que es la directora SECPLA, Rodrigo Rojas, nuestro asesor urbano, Pablo, Jordán y su equipo de Urbe Consultores, a quienes nosotros hemos contratado para que nos acompañen en todo este proceso de actualización del Plan Regulador Municipal. Así que desde ya le agradezco a nuestros vecinos por su interés y por participar de este importante proceso que lo que busca es también escucharlos, hacerlos participar y también escuchar obviamente sus importantes sugerencias que tengan que hacernos para ir enriqueciendo este producto que estamos trabajando. Y contextualizarles y decirles que la decisión, bueno, Santo Domingo, los que llevamos más tiempo, hemos visto cómo ha ido evolucionando de un balneario pequeño, ha ido creciendo. Y hoy día hemos ido aumentando la cantidad de habitantes, por ende la cantidad de servicios. Y también hemos visto cómo cada vez hay una presión mayor por vivir en una comuna que tiene estándares de calidad únicos en cuanto a espacios públicos, áreas verdes, seguridad, limpieza, orden, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión por vivir en Santo Domingo ha hecho que la cantidad de habitantes vaya aumentando, que se vaya convirtiendo en una ciudad de dormitorio de la provincia de San Antonio y de la zona central, incorporando también Melipilla, San Pedro, Navidad. También la hostilidad de Santiago ejerce presión por vivir también en una comuna como la nuestra. y hoy día con las mayores flexibilidades de conectividad, claramente cada vez más posible. Y eso no solamente se ve reflejado en nuestra ciudad, sino que también en nuestra extensa zona rural. Es por ello que el año pasado, en febrero del año pasado, decidí que debíamos comenzar a actualizar nuestro programa regulador, de tal forma de que ese carácter fundacional, esa identidad de Santo Domingo, eso que ha hecho que muchas personas elijan Santo Domingo para vivir, cómo podíamos proyectar eso, entendiendo de que estamos creciendo, que el puerto va a seguir creciendo, se está evaluando, está en el proceso de evaluación de impacto ambiental el megapuerto, que eso obviamente trae una mayor cantidad de habitantes a la zona, más crecimiento ya que les comentaba al principio. Por lo tanto, nuestra inquietud y nuestra decisión pasa principalmente por cómo proyectamos una ciudad que sea consolidada con una excelente calidad de vida, con un aumento permanente y persistente en la cantidad de habitantes. Y es por ello que contratamos, como les dije, esta consultora con mucha experiencia y que hoy día nos permite ir avanzando en las distintas etapas donde nos encontramos en la imagen objetivo. Que ustedes tienen que conocer, que ya les vamos a comentar cómo pueden conocer un poco más y profundizar más sobre esta presentación que le estamos haciendo, para, como dije, también poder enriquecer de mejor forma este producto con las inquietudes, sugerencias que nos pueden hacer. Así que, gracias por participar. Los invitamos a tener una participación muy activa durante todo este mes para luego poder nosotros, en nuestro Consejo Municipal, aprobar esta imagen objetivo y seguir con las próximas etapas que requiere para finalmente tener la aprobación de nuestra actualización de nuestro plan regulador. Quiero hacer un hincapié en que, ¿por qué hablo de actualización? Porque tenemos hoy día un buen plan regulador que hizo la Municipalidad que aprobó el año 2002, pero que en el fondo tenemos que actualizar por estas razones que yo les digo y no empezar de cero porque tenemos una ciudad que ya cuenta con muy buenas condiciones y que solamente queremos actualizarlo para el futuro que se nos viene. Eso es, Gabriela, le doy la palabra. Bueno, contarles que hoy día parte esta etapa, este es un proceso que dura 30 días, en donde se expone la imagen objetivo, que no es el anteproyecto, sino que es el marco en el cual se va a desarrollar este anteproyecto de plan regulador, son los términos de referencia. Entonces, durante 30 días nosotros mostramos a la comunidad la imagen objetivo y eso está expuesto en la página web desde hoy y también en la municipalidad, en el hall de acceso. También hemos querido facilitar a las personas de la ruralidad que puedan leerlo y verlo en forma física, por lo tanto está en la posta del convento y también en la posta de San Enrique, está expuesto en los muros. Y está la memoria explicativa entera para quien quiera ojearla y leerla en el mismo lugar. Pero, como les comento, también en caso que lo quieran hacer más tranquilo en la casa, lo pueden bajar de la página web. Eso ya está chequeado y está funcionando correctamente. Para participar durante estos 30 días, además de que ustedes puedan enterarse, la idea es que nosotros podamos recoger de parte de ustedes también sus opiniones, acotaciones, lo que puedan querer sumar. Y esto sí es súper importante que puedan hacerlo de una forma escrita, a través del correo que aparece ahí, que es PRC arrobasantodomingo.cl. Tiene que ser enviado de manera formal. Por ejemplo, los comentarios que ustedes van a hacer ahora en la página van a servir para que nosotros les demos respuesta a ustedes, pero no hacer una instancia formal de ingresar una solicitud, por ejemplo. Estas solicitudes que lleguen durante estos 30 días van a ser evaluadas por el Consejo y se les va a dar respuesta. Así que eso es importante que ustedes conozcan los tiempos. Desde el 29 de septiembre al 29 de octubre va a ser la exposición y va a estar abierto el correo para recibir las observaciones. Eso también, bueno, para que ustedes vean lo que dura, un plan regulador queda aproximadamente en promedio en Chile siete años, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que salgan menos. Si todo anda bien, debiera salir en tres años, tres años y medio, cuatro. Bueno, nosotros estamos en la etapa cuatro. Ya llevamos un año diez meses. Y muy contentos de poder estar presentándoles a ustedes hoy día esto de la imagen objetivo, que es un hito. Es un hito y es un gran avance. Así que invito a Pablo, si puede, contarnos un poco más cómo ha sido este proceso de diagnóstico que lo lleva. Bueno, también quiero reforzar lo último, decir que llegamos hasta acá después de una gran participación de entrevistas, de focus group, de talleres con la comunidad, de presentaciones y de tener también anteriormente ya un proceso abierto de 30 días donde se recibieron preguntas y donde nosotros hicimos también una muestra de alternativas y recibimos la opinión de la comunidad respecto a las alternativas que se mostrán. Así que esta imagen objetivo es respuesta al diagnóstico. ¿Listo? Adelante, Pablo. Perdón, es que este es el tema de las coordinaciones. Bueno, yo en la pantalla no estoy viendo a los vecinos que se han sumado. ¿Alguien tiene un registro de cuántas personas estamos con nosotros ya o no? Más de 40. Ya, estamos con una buena convocatoria, llegando a la media centena, lo cual es una muy buena noticia. Quisiera partir por saludar entonces a los vecinos que se han sumado a esta modalidad de comunicación que es novedosa. Y quisiera remarcar dos ideas. Una, la última que nos dijo Gabriela, estamos nosotros haciendo en este minuto lo que está indicado acá, que es en síntesis la etapa de imagen objetivo. Es una etapa muy especial. La imagen objetivo es una condición nueva que la legislación chilena incorporó hace un año y medio, más o menos, a los procesos de planificación urbana y tiene por objeto una de las principales tareas del proceso de planificación urbana que es hacerlos aún más participativos de lo que eran antes. La tarea de la imagen objetivo es mostrar, por así decirlo, la receta, los ingredientes de los cuales deberá dar cuenta el proyecto de plan regulador que se está elaborando. En este caso, una actualización de un instrumento del año 2002 que cumple ya 18 años y que por lo mismo se encuentra en condiciones y en la necesidad de ser revisado. Nuestra legislación establece hoy día que cada 10 años y solida decir que cada 20. O sea, que estamos perfectamente bien en los plazos. Y eso es muy importante que los vecinos lo aprecien, lo aprecien porque no solo tiene que ver con la voluntad y la dirección que Fernando, el alcalde, nos ha denunciado sus palabras, sino porque la oportunidad no puede ser mejor, ni más oportuna, valga la redundancia. La comuna de Santo Domingo y la ciudad de Rocas de Santo Domingo, la localidad de Rocas de Santo Domingo, están experimentando cambios importantes, presiones importantes y desafíos importantes que esperamos el plan regulador pueda articular y dar algún tipo de respuesta. Yo les voy a contar eso y les voy a mostrar cómo queremos nosotros hacer y conciliar estos desafíos con las voluntades de mejoramiento de calidad de vida y de calidad habitacional de la localidad de Rocas de Santo Domingo y de la comuna, pero también la incorporación de variables nuevas, contemporáneas, que hacen de este estudio urbano y de esta posibilidad urbana quizás una de las más notables y destacadas de nuestro país. La idea de la imagen objetivo, la imagen objetivo se rige por una serie de condiciones que debemos cumplir con ustedes, porque esto es un trámite o una gestión, más que un trámite, una actividad en la cual se logra finalmente cerrar el proceso de imagen objetivo con un acuerdo del Consejo Municipal, que en el cual se sancionan las disposiciones fundamentales, las ideas matrices, las ideas guía, que dan cuenta del ejercicio de producción posterior de los planos, la ordenanza, la memoria y los antecedentes propios del anteproyecto final de este plano regulador. Es decir, hemos concluido un proceso de diagnóstico en el cual tuvimos una interacción importante con vecinos de la comunidad, recuerden ustedes, nos reunimos en el gimnasio, hicimos presentaciones, y luego vino un segundo cuerpo de historia en el cual avanzamos hacia la definición de alternativas. Yo les voy a mostrar esas alternativas, se las voy a recordar a aquellos que las conocieron, tratando con ello de llegar a consensuar, luego de este periodo que ha sido un poco más largo que lo normal, razones debo asumir que ustedes también las conocen, ¿no es cierto?, llegar a este momento de la imagen objetivo. ¿Por qué se está haciendo? La imagen objetivo exige que revisemos por qué queremos hacer un nuevo plano regulador para Santo Domingo. Y aquí me refiero a dos aspectos que son distintos pero complementarios. El primero es que las rocas de Santo Domingo, RCD, transita, queramos lo o no, desde una condición de balneario, de uso temporal y de fuerte presencia demográfica en temporada, o sea, se llena de gente en temporada, y luego se reduce a una población de sostenimiento, básicamente, transita, digo, hacia una ciudad balnearia. Es decir, es evidente que hay una presión y un desarrollo habitacional que busca la permanencia, no solo la segunda vivienda o la vivienda de temporada o la recreación, sino que también una vivienda permanente. Y ese hecho, ese solo hecho, determina demanda por vivienda de distintos estratos sociales. Esto es fundamental en la lógica del futuro de Santo Domingo, integrar la noción de que sí es parte de una zona intercomunal importante. Como dijo el alcalde, es un territorio de gran atractivo y, por tanto, es perfectamente esperable de gran demanda y que, por lo mismo, debe acoger o tener opciones de acoger distintos estratos socioeconómicos de nuestra población, todos compartiendo un proyecto común y una calidad habitacional y de ciudad espléndida, como hasta hoy muestra Santo Domingo. Como segunda determinante, tenemos la demanda por servicio y equipamiento. Es importante entender que el balneario, como balneario, sostiene cierta cantidad de equipamiento, el almacén, la llegada al pequeño supermercado, tal vez la posta, pero que cuando la población crece y radica permanentemente en la ciudad, nos encontramos frente a una determinada necesidad que debe ser satisfecha, por colegios, por enseñanza secundaria, por apoyos adicionales en salud, por nuevos elementos de seguridad, por, en fin, tal vez oficinas, elementos que tengan que ver con darle complementariedad, decimos nosotros, complemento a la función residencial. Esto es importante a todo nivel de edades, esto va desde los niños, los jardines infantiles, los parvularios, hasta, eventualmente, el rubro de educación, por ejemplo, quizás concebir algún tipo de establecimiento de educación superior direccionado, por ejemplo. Esto es perfectamente compatible con la visión de ciudad que ustedes mismos conocieron y aprobaron en la etapa alternativa. También hay un aumento sostenido de la demanda por infraestructura vial. La estructura vial de la ciudad de Santo Domingo, de la derroca de Santo Domingo y de la comuna es, por así decirlo, un poquito precaria, incompleta, confusa. Está contenida en el plano regulador, vigente, muchas ampliaciones de calles y calles que son recogidas en nuestro instrumento, sin duda, pero cuya implementación ha sido difícil justamente porque no hay los habitantes permanentes que dan racionalidad al financiamiento de esos proyectos o que los hacen eventualmente posibles a través de propios desarrollos y sesiones. Finalmente, hay un capítulo súper importante en este desplazamiento de balneario a ciudad pequeña que es la defensa de los valores patrimoniales y naturales de Santo Domingo. Santo Domingo es probablemente una de las localidades urbanas de nuestro país con más recursos naturales inmediatos. Hago obvia referencia al Océano Pacífico y las playas, pero también a la enorme, prestigiosa y de enorme calidad ambiental caja del río Maipo. El río Maipo es uno de los cuatro ríos principales de nuestro país. Santo Domingo es dueño, en parte, de la desembocadura y de uno de los lugares ambientalmente más interesantes que presenta nuestra zona central. Y nuestro país, si a eso le sumamos el tema de las aves y de los santuarios de aves que hay más al sur, particularmente el Yali en el caso de la comuna. En consecuencia, debemos imaginar un proyecto que integre los valores naturales, que cree una calidad urbanística consistente y consecuente con la tradición que hoy día muestra Santo Domingo, que incorpore equipamientos y servicios y que reconozca la diversidad social para vivienda permanente que estamos buscando. Pero esa no es la única línea de justificación. La otra lo representa la necesidad de integrar y resolver en alguna medida los impactos que nos presente el nuevo desarrollo portuario de San Antonio. Santo Domingo forma parte de la intercomuna de San Antonio, es la comuna vecina, estamos solamente separados por un puente, de uno de los puntos más activos del desarrollo urbano futuro de nuestro país. El megapuerto tiene consecuencias sobre un territorio mucho más vasto que la comuna de Santo Domingo y la pregunta que nos hicimos y a la cual nos queremos anticipar sobre cómo va a responder Santo Domingo a esas presiones o esas demandas. Así, por ejemplo, una de las ideas principales es que Santo Domingo no quiere auspiciar en su territorio el emplazamiento de equipamientos portuarios industriales, de grandes bodegajes, de containers o de cuestiones que tengan que ver con la actividad portuaria inmediata, para lo cual la comuna de Santo Domingo presenta en su plano regulador muchas hectáreas disponibles. Sin embargo, sí puede estar abierta a generar, ¿no es cierto?, algunas opciones para la radicación en nuestra comuna de Santo Domingo de actividades, por ejemplo, de oficinas dentro de parques de oficinas. ¿Por qué no? Estamos al lado. También recibir población residente vinculada con las actividades portuarias en los distintos segmentos y finalmente, ¿no es cierto?, resolver la vialidad. Hoy día la ciudad de Santo Domingo, Roca de Santo Domingo están separados, segregados por ruta 66, que es de un alto tráfico de camiones. Eso va a quedar en una situación distinta, como veremos a continuación. Entonces, con esos antecedentes, más que se justificaba, y se justifica la revisión de este instrumento, por edad, por cambio de los vecinos, por integración intercomunal y por respuesta positiva a los valores y activos que nos entrega el territorio en el cual estamos emplazados. ¿Cuál es la visión objetivo entonces a la cual nos fuimos? Que no es la imagen, es la visión. ¿Para dónde vamos? Vamos a primero, en el territorio comunal que se ve en la imagen que están ustedes viendo, reconocer Roca de Santo Domingo como la principal área urbana. Esto no tiene ningún misterio, es una situación heredada de nuestra historia y que está muy bien conservar y fortalecer. Esto hace que Santo Domingo sea una comuna que presenta un alto patrimonio rural, una importante actividad también productiva en el campo comunal. Tiene esta gran reserva natural del Yali, que es uno de los cinco humedales reconocidos por la Comisión Ramsar en todo el país. Es uno de los lugares mayor atractivo ambiental de nuestro país y forma parte de este lugar, que es la comuna de Santo Domingo. Tiene una historia y un patrimonio importante en sus aulas rurales y tiene una gran oferta, como veremos, para el desarrollo urbano en este núcleo urbano superior. Pero, adicionalmente, en esta visión de desarrollo comunal, hemos planteado que el convento y San Enrique tengan radio urbano, tengan un pedazo, sean un núcleo que podamos establecer allí pequeños pueblitos de servicio a estas áreas de influencia rural que acompañan el desarrollo de la comuna de Santo Domingo hacia el sur en su condición de puerta y contacto con la región vecina. Y luego, a través de eso, controlar la atomización del campo, que también está siendo uno de los problemas más importantes de nuestro desafío urbanístico. La ocupación del campo por predios y por desarrollos que no cuentan con servicios, que no cuentan con urbanizaciones, que atomizan el campo y que es, sin duda, uno de los desafíos que este proyecto pretende responder, por la vía justamente de crear oportunidades para el emplazamiento urbano. Por esa visión, vamos ahora al análisis de los datos principales que justifican nuestra propuesta. El primero es evaluar la disponibilidad de suelo urbano. Nos parece a nosotros importante que ustedes vean esta imagen. Esta imagen en colores representa Rocas de Santo Domingo con el radio urbano actual, vigente. Lo que está dentro de la línea roja es lo que es urbano en la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuánto de ese suelo vecino está desocupado? Están desocupados del orden de 500, 680 hectáreas en lo que está entre las chacras y el río Maipú, toda esta zona que estoy mostrando con el puntero en este minuto, zona celeste, y del orden de 500 hectáreas en lo que está disponible en las zonas no ocupadas de este sector de acá. Es decir, la disponibilidad de suelo, hay más de un 60% de suelo urbano, categorizado como urbano, disponible para desarrollo. Por tanto, el desafío de Santo Domingo no es para dónde crece, sino cómo crece para adentro. Y esta es una condición extremadamente bondadosa para cualquier ciudad que nos ha tocado explorar. Hoy día nuestra población censada es del orden de 7.300 habitantes. Inmediatamente surge la vivienda de temporada, etc. Nuestra responsabilidad es velar por cuál es la dimensión administrativa, operativa permanente. Y a ese escenario nos abocamos, y ahí estamos en un escenario visión, imagen objetivo, de acoger 21.000 o alrededor de 21.000 a 25.000 habitantes permanentes. Y esto da cuenta de los desafíos que antes les decía. Si eso es así, estaríamos demandando, en condiciones similares de densidad y de intensidad de ocupación, o sea, con un patrón de baja densidad, del orden de 500 hectáreas para el periodo de evaluación de este proyecto. En la consecuencia más relevante entonces, es definitivamente que no se requiere extender el suelo urbano en rocas de Santo Domingo. Lo que se requiere es planificarlo, en muchos sectores intensificarlo, y aprovechar la oportunidad de su disponibilidad para orientar su desarrollo. Esta es una muy buena noticia, vecino, esta es una muy buena condición, porque no lleva, no conlleva esfuerzos adicionales de extender redes, o extender servicios, o capacidades de operación. ¿Cómo va a ser? Aquí estamos. En la etapa de alternativas, en la etapa de alternativas, que es una etapa anterior a este desarrollo, nosotros les mostramos tres opciones. Una era la opción que llamamos alternativa 1, un gran balneario. Nos quedábamos con la idea del balneario, reforzábamos la condición del balneario a través de una vialidad parque, y no hacíamos mucho más. Esta visión tuvo algunos adherientes, pero no fue la que ganó, por así decirlo, en la etapa de participación ciudadana. La segunda, dijimos, transformemos Santo Domingo, en el horizonte de los próximos 20 años, en una cabecera comunal de servicios. Demos la capacidad de atender, no solo a los vecinos residentes en Roca, de Santo Domingo, sino que también a toda la comuna y a los visitantes, y con ello proponíamos ampliar los servicios y el equipamiento desde donde se está emplazando el nuevo municipio, digamos, aprovechando Santa Filomena y parte de la Ruta 66, como la acción principal en ese sentido. La última era, digamos, busquemos algún vehículo, algún mecanismo, alguna estrategia para integrarnos con la intercomuna de Santo Domingo, de perdón, de San Antonio, y en ese sentido considerarnos una rótula final. De estas tres visiones, la participación ciudadana que ocurrió a través de los talleres que les mencioné en el gimnasio municipal y la recolecta después de observaciones, nos hizo llegar al punto donde estamos hoy día, que es esto. Esto que les muestro aquí es la imagen objetivo, no es el proyecto, pero sí es, ¿qué querríamos hacer nosotros con este Santo Domingo del futuro en los próximos 20 años? Como ustedes ven, recoge, ojalá puedan seguir la exposición de forma tal de que le entiendan que se recogieron las ideas de los tres niveles. Los lineamientos que nos informan esto son, primero, preservar los valores del banderario fundacional. A muchos de los vecinos que asistieron y toda la identidad de Santo Domingo está presente esta noción de la preservación patrimonial. Y esto tiene que ver con elementos físicos, edificios puntuales, pero también tiene que ver con un carácter que está medido en urbanismo por el sistema de espacios públicos, las condiciones de ocupación, las alturas de edificación, incluso el carácter de los bienes públicos como pueden ser los paraderos, los asientos, las plazas, etc. Nos preocupa particularmente esto en la zona del balneario fundacional que queda al norte, digamos, entre el océano pacífico, el río Maipo y definido por el club de golf como el territorio principal. Conservar la estructura de ciudad de pequeña escala es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande, no tiene grandes aspiraciones y por lo tanto la condición es una condición de densidades medias bajas que tiene que ver con esta combinación de una ciudad permanente con la condición de balneario, equipamiento y servicio. Reconocer y poner en valor los atributos naturales. Tenemos una ciudad que está emplazada entre el río Maipo y su desembocadura y el océano pacífico y la zona de playa. Son dos situaciones ambientales muy distintas como ustedes bien saben. Una más ventosa, más abierta, más expuesta, la del mar y una más reservada, menos ventosa, con orientación norte y con muy buena calidad en los suelos, etcétera, que es la caja del río Maipo y un paisaje realmente impresionante. ¿Cómo incorporar las dos? Ese es uno de los objetivos de este proyecto. Optimizar el uso del suelo urbano vigente. No se puede seguir, creemos nosotros, desarrollando esta comuna en base a unidades prediales de 5.000 metros o 2.000 metros, etcétera. Hay que encontrar unidades urbanas que den ciudad, que hagan ciudad, que hagan tejidos urbanos más densos y que justifiquen también las inversiones que hay que hacer en urbanizaciones y en equipamiento. Mejorar la conectividad interior, que ya lo mencioné, y fortalecer este concepto de comuna parque a través de un sistema de áreas verdes que incorpora elementos naturales y elementos antrópicos de desarrollo urbano. Lo que haré a continuación será descomponer esta imagen en distintas coberturas para que ustedes vayan comprendiendo cómo todas se integran en esta imagen objetivo común de ropa de Santo Domingo. Con respecto a la vialidad, les mencionaba que la vialidad es un territorio o es un tema en el cual hay que reforzar muchísimo la vialidad de Santo Domingo para justamente integrar de mejor forma rojo. Estamos proponiendo que Ruta 66, que aparece en rojo, se transforme desde esta calle o esta ruta de transporte de carretero casi peligrosa, diría yo, y que segmenta la ciudad de Santo Domingo en lo que está hacia el oriente y hacia el poniente, se transforma en una avenida. ¿Esto por qué? Porque hay un bypass que viene con cargo al megapuerto y que va a desplazar los tráficos de camiones fuera de Ruta 66. Esto está en el horizonte de nuestro instrumento. Para nosotros eso constituye un dato, un dato seguro, un dato evidente y por tanto debemos planificar en respuesta a ese dato. Ruta 66, eso entonces en la visión objetivo, en la imagen objetivo, una avenida emplazadora de tráfico lento, controlado, que es capaz de sumar los dos lados de oriente y poniente de sus dos rieras con los destinos que les mostraremos. Eje norte-sur. Hay un eje norte-sur que es importante reforzar, pensamos, que es la avenida de Parque y su prolongación con teniente Luis Cruz Martínez, eje que ya existe, estamos tomando el hecho patrimonial de su existencia y lo estamos prolongando como el eje estructurador de las zonas del balneario. También proponemos, y esto fue muy aplaudido en su momento por los vecinos en las presentaciones de alternativas, esta circunvalación de bordes. Rodiemos la ciudad a través de esta línea que aparece en azul y que va integrando distintos tramos. Avenida Philips, la Avenida del Mar, el Paseo del Mar, Alejandrina Seges en una parte, los portuarios y finalmente la Avenida de las Chacras. Son tramos distintos, se pueden hacer en el tiempo, pero el objetivo urbanístico que perseguimos es la integración urbana. Y si uno imagina esta vía azul acompañada de una ciclovía, podríamos dar la vuelta completa a Santo Domingo en un paseo extraordinario que recorre las zonas rurales, las zonas del río, las zonas de parque que proponemos y las zonas costeras. Eso se puede hacer por tramos, es decir, es una gran oportunidad de organización de la ciudad y de circulación por fuera del casco urbano que ya consideramos. Pero debemos también reforzar las conectividades oriente-poniente. Hoy día atravesar de río a mar o de mar a río no es fácil en Santo Domingo y obliga a un circular que fundamentalmente se resuelve en Teniente Luis Cruz Martínez y Avenida del Golf. Al plantear el reconocimiento de la Avenida del Golf hasta llegar al mar, Avenida Santa Teresa, Aedródromo Sur y finalmente en los portuarios como ejes oriente-poniente, se está reforzando esta capacidad de integrar entendiendo, como digo, que esto es ahora un todo no separado por ruta 66. Una vía de ceja. Este es un acto paisajístico. Esto tiene que ver con capturar el espíritu de paisajismo, peatonalidad, recorrido y grandes vistas que tiene Santo Domingo y esto va por el borde, ¿no es cierto?, de la zona del Caracol y se prolonga a lo largo del borde costanera justamente a la altura del farellón costero, permitiendo, como veremos, el emplazamiento de miradores y lugares de reconocimiento del paisaje. Una costanera al río. Si vamos a incorporar, como propone el proyecto, incorporar las zonas ocupables de la primera terraza del río, de la caja del río Maipo, hay que darle estructura urbana y proponemos la consolidación de una costanera al río Maipo que tiene dos propósitos fundamentales. Uno, contener y separar lo que es la parte útil de esta caja que es lo que quedaría en el sector poniente o donde estoy indicando ahora, y lo que es las zonas de movimiento, por así decirlo, de la caja del río y que permite todavía mantener las explotaciones que hay en Chacras, pero que fundamentalmente pensamos debe destinarse a un espacio público, parque, de características fantásticas, del cual carece toda la intercomuna de San Antonio y probablemente una gran parte del litoral chileno. Tener un parque con el que les mostraremos como objetivo de desarrollo urbano para Santo Domingo es una tremenda y fantástica apuesta. Finalmente, y en el último peldañito, están las líneas cafecitas claras que son las vías estructurantes pero de carácter secundario que recogen realidades existentes y proponen algunas prolongaciones. Después de eso vendrán en los niveles de estratos inferiores los que son los proyectos que se asocian. Pero el mensaje principal de esta imagen objetivo es dar estructura, red y jerarquía a las distintas estructuras viales de nuestra ciudad de rocas de Santo Domingo. Un segundo cuerpo importante de materia lo representan las centralidades. Las ciudades se pueden definir las típicas con un centro al medio y el resto es una periferia que va y viene de ese centro. Santo Domingo no nació así. Se generó la única centralidad que hoy día tiene la ciudad la representa el emplazamiento actual del municipio el carabinero y el supermercado. Esa es la centralidad y como ustedes ven es lo menos central del mundo. Hoy día la municipalidad se encuentra desarrollando el proyecto del municipio en el remate de la avenida Santa Teresa que sí efectivamente es más central al tejido urbano. pero en urbanismo nosotros creemos que esta ciudad pequeña pueda tener un sistema de centralidad que es lo que voy a exponer ahora. En primer lugar hay que sostener equipamientos de escala comunal y estos creemos que pueden mantenerse donde actualmente se encuentra el municipio futuro museo que es un punto la puerta de Santo Domingo está allí incluso está identificada con el portal es un lugar de hermoso muy bonito paisajismo es un lugar que se reconoce se ve de la cadena y por tanto es un buen lugar para fortalecer equipamientos y servicios de escala comunal y el otro lugar que sugerimos corresponde al lado poniente de ruta 66 terrenos que se encuentran actualmente desocupados en su gran mayoría y que atendiendo a la condición de cambio que esperamos tenga ruta 66 por avenida ruta 66 dé lugar a un fortalecimiento de los servicios y equipamientos que ya empieza a construir esta idea de Santo Domingo balneario hacia la izquierda de este segmento y Santo Domingo ciudad acá la centralidad nueva se encuentra en este territorio y esta es una oportunidad y un desafío de desarrollo para nuestra ciudad de roca de Santo Domingo la espérate un poquito que no sé qué me hace se quedó pegado se quedó pegado la segunda se quedó pegado un poco se quedó pegado la presentación perdón disculpa ¿qué pasó? no sé no tenemos nada ¿cómo vamos a hacer? se quedó pegado la animación volvimos bueno el segundo lugar lo representa el eje de equipamiento y servicios de escala local que lo representa en este dibujo el eje Santa Teresa y ruta 66 hacia el sur esto es importante porque la idea de esto es promover los encuentros a escala peatonal y dar servicio lo que mencioné colegios algún equipamiento de salud comercio etcétera que vaya conectando entonces y dando borde y reforzando el borde de esta zona que está ahí en Guasos 1 inmediatamente por cierto al sur del espacio que genera el silencio urbano que genera el golf finalmente hay una red de pequeños subcentros menores que son los más importantes a mi juicio porque van dando cuenta de una sistemática presentación de lugares y puntos de equipamiento que van dando servicio a los nuevos barrios que se van generando esto posibilita y auspicia por así decirlo el uso peatonal o el uso en bicicleta y no tener siempre esta demanda automotora que nos va dando o nos va obligando a fortalecer mucho las calles hoy día en la condición de balneario y la condición de proximidad estoy pensando en el sector de las villas insta a la condición peatonal a la ciudad de los 15 minutos a la ciudad posible ¿cómo avanza aquí? ¿alguien con esto? La siguiente tema lo representan las áreas verdes y espacio público el concepto de comuna parque que está inscrito en el pladeco y en la visión objetivo de ustedes como comuna no se encuentra necesariamente reflejado en la realidad la pregunta primera que yo hice ¿dónde está el parque de la comuna parque entonces me indicaron hacia el parque municipal en teniente Luis Cruz Martínez está bien se reconoce pero la identidad está dada fundamentalmente la identidad verde de Santo Domingo está dada por los jardines está dada por el cuidadoso manejo del paisajismo privado y con un también muy buena mantención extraordinaria mantención premio nacional mantención de los espacios públicos bandejones y circulaciones públicas sin perjuicio de eso la condición natural en la que nos encontramos nos permite fortalecer con relativa facilidad desde el punto de vista de la planificación urbana fortalecer el concepto de ciudad como una parque para eso en primer lugar hay que incorporar efectivamente a la planificación urbana las áreas verdes perimetrales y tenemos aquí dos temas uno es el tema del borde costero que está representado por las zonas de playas y fundamentalmente por el campo dunario que se encuentra en la zona frente al océano pacífico y por el lado norte y oriente lo que es la caja del río Maipo donde a través del desarrollo urbano que proponemos y la consolidación de este parque verde oscuro de curiosa forma pero explicable en el sentido de la contención del sistema hidrológico del río Maipo vemos que pueden conjugarse el humedal del río Maipo y la preservación de aves las actividades todavía agrícolas de chacras y elementos que utilizan este sector en este color verde claro y este gran parque que sirve para que la ciudad tenga una nueva y gran fachada urbana y de desarrollo esto es particularmente importante para la zona de las villas que avanzan en este proyecto de alcanzar este parque y con eso dotarse también de una frontalidad nueva de una lo que hoy día es una espalda pasa a ser un elemento de frente una gran fachada con una estupenda orientación hacia el norte digamos con excelente calidad ambiental y por supuesto con esta oportunidad gigantesca que representa el cuerpo hidrológico del río del río Maipo la la siguiente si es que pasa no sé por qué no pasa ¿qué pasó? bueno las abrí todas porque el régimen se puso lento y pesado discúlpenme pero tengo parques y plazas lo representan todos estos cuerpos verdes que están ilustrados algunas de ellas ya existen dentro de la comuna y las otras se proponen en particular proponemos un parque una zona parque-plaza en parte de lo que es el brazo norte del adiódromo y el fortalecimiento a través de este sistema de pequeños elementos y continuidades de la imagen de parques y plazas esta es una acción antrópica por así decirlo no es natural como la primera también proponemos un sistema de miradores ¿no es cierto? que acompañando la vía de la ceja van identificando puntos notables de la geografía urbana que permiten ¿no es cierto? la observación del río y del borde costero como un elemento paisajístico importante y finalmente se encuentra un sistema de caminos peatonales que lo representan a estas pequeñas líneas verdes algunas de ellas ya existentes que permiten bajar desde la meseta que representa el caracol y la meseta urbana que representa Guasos 2 hacia el mar hacia la costa como un elemento también muy característico de esta estructura urbana que es la ciudad de Santo Domingo la intención entonces es mediante la articulación de estos cuatro niveles ir produciendo el avance relativo de este sistema de áreas verdes perdón me estoy distrañando por el tema tecnológico el sistema de áreas verdes de la comuna hemos visto los ejes verdes que son también importantes el fortalecimiento de la avenida del golf Santa Teresa los portuarios ruta 66 como ejes verdes estructurantes la desembocadura de Santa Teresa hasta llegar al río Maipo como ejes también estructurantes de una capacidad paisajística importante me dicen acá que le recuerda a los vecinos que pueden ir escribiendo sus preguntas o comentarios si acaso los están teniendo en estos minutos ¿podemos hacer? la última parte de esta presentación en lo que se refiere a Roca de Santo Domingo tiene que ver con que el proyecto propone la identificación y tratamiento de distintos sectores que tienen distintas vocaciones y formas de integrarse al proyecto plan regulador estos sectores son en primer lugar el balneario fundacional cuyo objetivo principal es conservación tanto patrimonial como paisajística con muy pocas intervenciones el segundo sector lo representa el balneario sur que es Guasos 2 corresponde a la zona de Guasos 2 indicada en ese amarillo más oscuro donde la tendencia y vocación ya está manifiesta y tiene que ver con la prolongación de la condición de balneario o situación de segunda vivienda o de condiciones de barrios residenciales jardín que es lo que ya existe así que ahí es poco también lo que se interviene en tercer lugar está Guasos 1 que sí tiene una oferta importante de suelo sin utilizar recuerden la imagen anterior que les presenté y en donde sentimos que es posible dar un tejido urbano más intenso más denso y hemos llamado nuevo centro en el sentido en el sentido de que ahí se pueda dar un espacio importante para la densificación habitacional que haya un trazado urbano más de calles que de largos ejes de recorrido y donde efectivamente se le dé respuesta a aquello de la diversificación de estratos socioeconómicos desde el punto de vista de la oferta residencial la demanda habitacional sobre Santo Domingo es de todo segmento y de todo orden entonces también entendemos que en este sector que está ahora si ustedes lo ven al medio del Santo Domingo se pueda dar también un proceso de intensificación residencial el cuarto sector lo representa el Borde Oriente que es un nuevo frente urbano prácticamente desocupado hoy en día dentro del radio urbano la única expresión urbana que ahí tenemos hoy día es la zona de las villas y que se ve en este proyecto extraordinariamente reforzada en su desarrollo urbano por las potencialidades que mostraremos en algunos segundos más el quinto lo representa el sector de transición al sur del adiódromo esta es una faja urbana que quedó en el plan regulador del año 2002 creemos que es un poco es como un poco al otro lado del adiódromo y queremos por lo mismo fortalecerlo con dos pequeñas subcentralidades dos parques y un eje vial importante que lo representaría avenida Los Portuarios el sector de las dunas es un sector de conservación y consolidación del borde costero actual donde proponemos un tratamiento medido y mesurado del frente urbano para cumplir con el doble propósito de admitir su desarrollo y consolidación urbana pero también dar cuenta del parque dunario o de la zona dunaria importante que allí hay finalmente en el sector 7 es la desembocadura propiamente el sector de desembocadura del río Maipo al norte de avenida Phillips digamos y hasta el límite urbano incorporando allí el humedal del río Maipo en una descripción de cada uno de estos sectores y de las actuaciones que buscamos el primero de ellos en el sector barniario fundacional les mencionaba que se trata de un sector muy consolidado donde el esfuerzo principal tiene que ver con conservación ¿qué haríamos acá? reforzar la condición de puerta de acceso del actual emplazamiento del municipio reconvertir el borde costero hoy día la municipalidad ustedes saben está haciendo un esfuerzo importante de inversión en calle Phillips y eso significa que hay que atender la oportunidad que representa la accesibilidad por Phillips hacia puntos de equipamiento representados esquemáticamente por estas bolitas naranjas de color naranja pero también a la luz de lo que les voy a proponer Phillips es la vía que enfrenta a este espacio de proyección urbana que es la caja del río y eso es muy importante también en barniario fundacional estamos generando este circuito completando y generando el circuito de áreas verdes plazas y miradores que hoy día contienen la avenida del litoral y que son sin duda emblemáticos de Santo Domingo y parte de su patrimonio urbanístico a conservar avenida del parque eje principal del caracol se prolonga hacia el sur hasta alcanzar lo que hoy día es el cliente de Luis Luis Martínez y en ese tramo que se indica allí podría eventualmente esplazar pequeños equipamientos comerciales de pequeña escala para justamente mejor dotar al sector de servicios pero sin alterar su fisionomía y su carácter principal el segundo sector que mostraremos es el balneario sur o más conocido como el huasos 2 que incluye también el fondo de la playa y Santa María del Mar este es un sector de vocación absolutamente residencial muy marcado no aspiramos a ningún cambio estructural de esto salvo el reforzamiento de su vialidad en tres dimensiones Luis Buscruz Martínez la vía ceja que mostramos anteriormente en el sentido oriente y poniente Santa Teresa hasta llegar al campo dunario abajo ¿no es cierto? y Alejandrina Segers con adrioro como los elementos de continuidad y las vías locales que atraviesan huasos 1 y huasos 2 como elementos de refuerzo adicionalmente a eso creemos que lo que hay que hacer aquí es mantener las condiciones residenciales por eso el tono amarillo este de la imagen y fortalecer o proponer los núcleos estos de equipamiento local que planteábamos en la estructura general dos de los cuales ya existen ¿no es cierto? el primero de arriba lo representa la rotonda donde se enplaza la bomba COPEC y el nuevo municipio teniente Luis Cruz Martínez al borde del parque municipal tiene algún equipamiento y alguna presión por equipamiento comercial en sus bordes y finalmente proponemos en el cabezal poniente del adiódromo también un punto que pudiera desarrollar algún equipamiento de barrio o algún equipamiento de sectores se completa con los miradores estos puntos verdes que señalamos acá y por supuesto con la vía ceja que le da continuidad a la vía mirador del borde del balneario el tercer sector lo representa los Guasos 1 sector que tiene poco desarrollo efectivo no tiene un frente urbano como un frente perdón paisajístico como el mar o el río está vuelto hacia adentro pero si tiene a su favor dos elementos extraordinarios el primero que limita con avenida Santa Teresa y con ruta 66 como elementos estructurantes del proyecto que estamos haciendo y tiene un campo posible de expansión representado por el brazo norte del adiólogo totalmente desocupado no tiene una función aérea de ninguna naturaleza y es un territorio que si planteamos y se puede reestructurar para ello proponemos reforzar el rol articulador urbano que tiene este territorio es un territorio interior pero que si todo pasa por aquí o por sus bordes y considerar en estas zonas anaranjadas de la imagen el reforzamiento de la capacidad de residencia permanente con una intensificación del grano urbano y probablemente de la densidad para admitir proyectos de desarrollo habitacional de todo orden el proyecto muestra aquí una una pelota roja que está puesta como el centro de equipamientos de servicios comunales al oriente de ruta 66 este en realidad es un punto que podría aparecer vinculado con el sector de las villas o por este sector de los huasos da lo mismo lo van a entender perfectamente bien en el segmento siguiente pero lo que estamos proponiendo adicionalmente para este sector de los huasos uno es extender los ejes de equipamiento con equipamiento local reconocer las áreas verdes y crear esta pequeña subcentralidad interior en ese ojo que hoy día presenta la geometría y la forma urbana el gran aporte del sector los huasos a la estructura de la comuna y la roca de Santo Domingo es este parque que pensamos puede desarrollarse en parte del cabezal norte del adiólogo entendemos que también para justificar estas inversiones pueda darse un proceso de densificación representado los dos colores café marrón al norte y al sur de este espacio con esto se produce un espacio cívico público de integración entre los huasos uno y los huasos dos y una intensidad urbana mayor asociada a barrios residenciales tradicionales de nuestro país que hoy día se encuentra ausente dentro de Santo Domingo nos parece que este es sin duda uno de los territorios más interesantes de transformación urbanística de roca de Santo Domingo el siguiente segmento lo representa lo que llamamos sector borde río o oriente es el oriente de ruta 66 y está compuesto hoy día se ven ahí en la zona verde oscura en la parte alta en la parte alta se ve la zona de las villas que son las que están aquí en el puntero aquí en ustedes no sé está lo mismo pero ya lo vieron seguramente que perdón es que están piloteando aquí al lado entonces me confundí entonces en la zona de las villas representa el único segmento urbanizado de este territorio lo que estamos mostrando acá es un territorio amplio y vasto donde pensamos que en la parte norte debiera completarse las villas avanzando hasta alcanzar este parque en la caja del río Maipo esta es una oportunidad urbanística extraordinaria que atraviesa la avenida Las Chacras va a una ruta nueva y al final alcanza esa vía costanera río que estábamos proponiendo con la idea de consolidar aquí un verdadero subsector de la ciudad de Santo Domingo esta ciudad pequeña ciudad de Santo Domingo en el cual puedan contar con estupendos equipamientos parques áreas verdes una integración efectiva con la ciudad a través de la prolongación del eje Santa Teresa como veremos a continuación y por lo tanto es un sector de intensificación urbana muy importante ya hay allí algunos proyectos hoy día en curso y en marcha por ejemplo un supermercado que está instalando en Las Chacras con rutas hacia el sur proponemos una densidad menor pero también una densidad urbana residencial llamémosla tradicional probablemente cercana a los 40 o 50 habitantes por esta no sé los el al momento ¿se quedó pegado? no no estamos débil estoy aquí algo pasó le estamos proponiendo no estoy aquí entonces conectar a Oriente Poniente con el Santa Teresa con la prolongar Santa Teresa perdón hasta llegar al río y extender los portuarios con esto estamos completando los ejes transversales que habíamos mencionado anteriormente también la estructura de la costanera al río y la avenida Las Chacras como el eje emplazador principal ya les mencioné también la idea de una mayor intensidad de uso en el segmento norte y una menor en el segmento sur este territorio agregándole la centralidad que mostramos anteriormente al lado poniente perdón oriente de ruta 66 nos muestra un sector urbano equilibrado con todos los usos posibles y con una intensidad de ocupación también consistente con la densificación buscada a este sector de la ciudad el sector perdón me distraje el sector se complementa con la materialización de este parque en la caja del río Maipo o este espacio público que puede ser tratado paisajísticamente de forma espléndida como parque parque inundable zona de conservación áreas botánicas áreas de juego canchas en fin tiene instalaciones deportivas tienen numerosísimas oportunidades de desarrollo que hacen convivir el cauce natural el agua sus áreas de crecimiento y de crecimiento en temporadas digamos con esta posibilidad de consolidar una verdadera ventana urbana hacia el río Maipo el sector 5 perdón me quedaban todavía los puntos de equipamiento que están contenidos en esos puntitos naranjas que en el fondo están en los cruces entre portuarios y Santa Teresa y Ruta Santa y con la chacra y creando núcleos de abastecimiento de servicios y comercio que puedan servir a este sector de la ciudad de Santo Domingo el sector de transición hacia el sur el sector de transición hacia el sur al sur del agródromo existente como les mencioné tiene una estructura hoy día inexistente nosotros proponemos que tenga una un reforzamiento de la vialidad norte-sur en ambos extremos de la pista aérea con un eje principal contenido por la calle Huertos de Chile y los pajaritos y hacia el sur utilizar la avenida del mar guión los portuarios como un eje de conexión también oriente-poniente de la ciudad hacia el sur de este último eje y en el borde urbano del límite urbano vigente proponemos una densidad más baja y una densidad un poquito mayor o una intensificación mayor hacia el centro se complementa este sector con puntos de equipamiento y también con la creación de una de un cuerpo verde una plaza en esta vez en el brazo sur de lo que también es la antigua pista del agródromo hay ahí hoy día algunos cultivos y algunas cosas que pudieran a lo mejor transitar hacia un espacio cívico y de concentración de equipamientos también bueno también incluíamos mejorar la accesibilidad sobre la ruta 66 y sobre ese frente plantear equipamientos de acuerdo a la imagen general que presenté al principio el sector de las dunas está representado por un sector de un valor ambiental importante con una caracterización y un reconocimiento por parte de la población es la prolongación de la zona de playas ha tenido un cambio estructural después del después del del año 2010 digamos las playas se han reducido un cambio ahí casi geográfico pero siguen siendo las dunas un lugar de interés sin perjuicio de eso se encuentran hoy día normadas dentro del plan regulador como una zona de usos residenciales y por tanto la opción que buscamos dentro de esta imagen es una combinación en la cual se mantiene el campo dunario hacia el poniente bien digo de una vía de conexión que queda al pie del farellón costero dándole así continuidad al recorrido no necesariamente y esto debo advertirlo como teoría con carácter vehicular en todo su desarrollo probablemente el arco norte en un carácter más bien peatonal ciclovías consistentes con la lógica de un parque dunario digamos y hacia el sur entre Santa Teresa y lo que es Santa María del Mar digamos sí darle continuidad vial por qué se preguntarán ustedes porque esto tiene que ver con la posibilidad de ocupar el farellón el farellón que ahí se produce entre la meseta de desarrollo urbano del plan regulador y el campo dunario tiene acceso en el sector norte por arriba y en el sector sur por abajo y eso entonces lleva digamos a la idea de la consolidación de esta vía el criterio de ocupación de este farellón es con edificios distanciados que no interrumpan la vista desde arriba y que produzcan y permitan estos cortes verdes que forman parte de la red peatonal que facilita en consecuencia el acceso de la población hacia este campo dunario y hacia este borde de tanto interés paisajístico pero también y lo digo habilitando ¿no es cierto? la posibilidad de desarrollo en las partes contenidas del farellón que no representen que no representen riesgos que se encuentren en buenas condiciones de desarrollo complementar esto necesariamente con este sistema de equipamientos puntuales a lo largo del borde costero creemos que el borde costero es un sector privilegiado para el emplazamiento de equipamiento pero hay que hacerlo de forma muy cuidadosa y proponemos en este sentido como imagen objetivo a desarrollar y perfeccionar en el anteproyecto estos tres puntos el punto norte el momento en que hoy día remata la avenida del mar al centro es avenida Santa Teresa con la costanera y hacia el sur es un espacio de continuidad con lo que hoy día más o menos ocurre en Santa María del Mar en lo que están ahí algunos equipamientos de servicio y comunitario la intención de recuerdar las dunas y conservar sus características naturales también tiene que ver con el tema de mitigación de riesgos eventualmente de tsunami que efectivamente constituyen barreras naturales ahí hay una oportunidad vecinos importante de carácter paisajístico los parques dunarios son lugares de muy poca intervención de intervenciones muy medidas que pueden ser pasarelas peatonales lugares de observatorio lugares de estar pero que producen entonces un encuentro especial y particular con este sector del paisaje natural de Santo Domingo el último sector de este proyecto lo representa el sector borde río oriente o la desembocadura que queda al norte de avenida Philips como ustedes ven y donde el proyecto lo que está queriendo hacer es el reforzamiento vial en el caso de Philips ya está hecho se está materializando ese proyecto proponer esta avenida costanera del río como un elemento de contención de la primera terraza habilitar espacios recreativos en el parque que ya lo veremos y fundamentalmente permitir un uso discreto en condiciones de ciudad de ciudad parque de esta primera terraza en principio con el tema de los equipamientos señalados en los dos ejes transversales norte-sur que conectan la caja del río con avenida Philips que serían además parquizados y a continuación con este reforzamiento que planteábamos de la puerta norte donde por ejemplo pudieran darse parques de oficina pero en condición de parques o sea complejos de oficina con gran calidad ambiental utilizando el punto y sin entrar con ello al tejido urbano del balneario o de la zona histórica pero con una accesibilidad privilegiada con respecto al sistema intercomunal de San Antonio el parque mismo en sus bordes incluye obviamente el humedal ustedes se fijan que la imagen lo que busca es conectar el humedal desde dos puntos con el parque urbano pero también el parque urbano nace en la playa nace en playa marbella reconoce el patrimonio histórico que hay allí y desarrolla desde ese punto por todo el perímetro el parque va recorriendo todo el perímetro de la ciudad hasta alcanzar el límite sur esto sin duda es un espacio de gran atractivo no solo ambiental sino que también espacial es un lugar para hacer extraordinarios proyectos que hoy día no hay ninguno que uno pueda recordar o pensar como referencia siquiera en la región también en el país creo que hay la posibilidad de la convivencia con usos culturales con usos científicos con usos de investigación de reforzamiento de la condición y cuidado de las aves el municipio está desarrollando proyectos en este sentido de forma simultánea con este están aquí conciliados se logra articular la función ambiental con la función urbana dando respuesta con un proyecto de extraordinaria calidad a nuestro entender ¿qué más sigue? bueno con eso vecino lo que hemos mostrado es el más largo y el más grande de la zona que efectivamente corresponde a rocas de Santo Domingo nos toca cubrir parcialmente o sea perdón los dos elementos menores que forman parte del sistema urbano propuesto uno es el convento y el otro es San Enrique en el caso del convento ahora lo que tenemos nosotros las alternativas mostraron bueno la conservación como área en condición rural o generar una urbana para la localidad lo que está ocurriendo en torno al convento son parcelaciones de 5.000 metros con ninguna condición urbana o de urbanización y esto representa un desafío enorme para la gestión municipal creemos que esto no forma parte del proyecto no forma parte de la mirada de desarrollo y puede verse muy favorecido con la creación de un núcleo urbano específico en el convento muy medido muy pequeño como veremos pero sí capaz de contener y de ofertar alternativas de residencia que no sean en parcelas de 5.000 metros sin servicios básicos sin agua y que los generan son importantes y sistemáticas y permanentes demandas por servicios realidad recolección de basuras energía etcétera quédense satisfechas por el sistema municipal que no es capaz en ese sentido creemos que crear un núcleo urbano pequeño que tenga capacidad de abastecimiento de servicio en torno al convento que ya existe allí un importante patrimonio comunal representado por supuesto por las instalaciones del convento hay una plaza están los espacios de deportes y de recreación asociados a la fiesta guasa carreras de perro etcétera está todo ahí funcionando y esa zona es la que remarca la imagen en la zona anaranjada esa parte es bastante fácil de delimitar lo que hicimos a continuación fue crear un núcleo urbano del orden de 16 a 18 hectáreas ¿no es cierto? en las cuales se pudiera dar una densificación medida con una oferta de suelo urbano y una estructura bastante tradicional de estas manzanas que allí se ven esperamos con eso contribuir como les decía a crear un núcleo urbano una oferta alternativa y una disposición de servicios y equipamiento para este sector amplio de parcelas que se encuentran totalmente desatendidas desde cualquier medida de punto urbano con excepción de algunos almacenes borde carretera que pensamos puedan ser reconvertidos hacia este destino que estamos mostrando en el caso de San Enrique es otra localidad también muy particular San Enrique representa el primer punto urbano de la región viniendo desde el sur uno cruza el río Rapel ¿no es cierto? entra a la comuna de Santo Domingo y el primer punto urbano de servicios que encuentra es San Enrique allí ya la municipalidad cuenta con hay una parroquia hay una posta hay una escuela hay también está Casas de Bucalemu que es una es un elemento de carácter patrimonial identitario de nuestra comuna y por lo tanto pensamos que se puede reforzar allí y consolidar como la puerta sur pensando también en que sea una articulación turística tanto hacia el mar como hacia este bien que eventualmente podría conformar parte del reconocimiento turístico de nuestra comuna que es la zona de Casas de Bucalemu hoy día se encuentran allí ocupados ciertos sectores y la propuesta que estamos haciendo tiene que ver con un reconocer un hecho un hecho de la causa por la vida de la de la estructura que le da que da el estero Maiten-Lauer ¿no es cierto? como un elemento que acompaña a la ruta G804 si ustedes se fijan la propuesta lo que hace es rellenar el espacio que queda entre el estero a ambos lados oriente y poniente de la G800 y el camino existente con capacidades de desarrollo urbano concentrando en las zonas anaranjadas que son parte de los equipamientos ahí están contenidos los equipamientos que mencioné las posibilidades de dotarlos de nuevos equipamientos y servicios no solo a esta población pequeña de mil habitantes que se visualiza como escenario para este sector sino que para el área de influencia que le ha dado sentido a la localidad de San Enrique en el curso de su historia la condición verde o de parque está básicamente representada por la caja del estero es una condición muy favorable para la constitución de un área de amortiguación tanto del trabajo del estero y de generación también de espacios públicos dentro del proyecto finalmente Casas de Bucalemu es una propiedad privada pero que tiene una enorme calidad patrimonial una calidad histórica muy muy importante y que la propuesta en esta etapa de imagen objetivo señala como la posibilidad de crear aquí una zona patrimonial o de conservación histórica en el afán de justamente proteger y cautelar estos bienes por supuesto que esto deberá ser consensuado eventualmente con su propietario etcétera pero aunque así no fuera pensamos que el reconocimiento de este espacio dentro del plan regulador como un espacio de muy baja o cero intervención más allá de la conservación puede ser un atractivo y un valor que también va en la línea de la conservación patrimonial les pido además de darles las gracias por su atención porque aquí termina mi exposición quiero pedirles disculpas por los problemas técnicos que hayamos tenido y por algunas distracciones que eso generó en el sentido de la exposición que salen algunos minutos más por lo mismo pero espero haberles podido comunicar lo que constituye me voy a repetir los términos de referencia la receta con la cual queremos desarrollar el proyecto técnico propiamente tal estos son los lineamientos que ofrecemos a la comunidad de Santo Domingo para su conocimiento sanción y opinión y que esperamos sean bien acogidos para poder avanzar hacia la aprobación por parte del consejo y entonces dar cuenta de la creación del instrumento en sus dimensiones técnicas que son la memoria la ordenanza los planos y los elementos y los componentes que la ley establece creemos que estamos muy avanzados con respecto a la síntesis de producir el encuentro entre preservación patrimonio natural y hidroantrópico calidad urbanística dotación de nuevas oportunidades para el futuro en viviendas servicios equipamiento control de los impactos potenciales negativos del sistema portuario San Antonio y apertura de ofertas para el desarrollo y calidad de la ciudad de Santo Domingo y la comuna de Santo Domingo vinculadas con servicios de buena calidad con la orientación turística y de turismo de intereses especiales vinculados con los elementos naturales particularmente las aves que son de extraordinario valor dentro de la comuna y también haber propuesto una estructura de desarrollo urbano consistente con las velocidades de cambio y las condiciones presentes tanto en San Enrique en el convento como en el mismo Roca de Santo Domingo hasta aquí llega mi presentación les agradezco y queda abierto el panel para quien quiera formular preguntas o hay algunas que hemos estado recibiendo Rodrigo Correa las está piloteando y estamos abiertos a lo que sigue muchas gracias de verdad muchas gracias por su experiencia muchas gracias Pablo me gustaría bueno estuve leyendo las preguntas de respuesta y comentar de que no porque el plan regulador permita una cosa es que efectivamente esto se va a desarrollar en el futuro pronto sino que finalmente lo que se está buscando hay muchos sectores muchas comunas que efectivamente por tener muy laxo el plan regulador han permitido mucho desorden y en nuestro caso ha sido todo lo contrario ha sido un plan regulador bastante restrictivo y que la ciudadanía necesitaba un cierto poder flexibilizar uno como dice Pablo la posibilidad de que se den más servicio más comercio y por otro lado también el problema que tenemos con viviendas que son de un solo monto tenemos muy poca diversidad en el monto de las viviendas que también es algo que nosotros queremos que pueda darse con mayor diversidad que haya para todo tipo de personas que puedan comprar una vivienda algunos más caras otros más baratas así que no es que nosotros estemos ahí como dice incentivando a lo mejor un crecimiento o que hayan mucho más personas sino que darle la posibilidad a todos que puedan tener un espacio y habrá que ir viendo con Jorge del Real que comenta ahí sobre el agua él muy bien sabe que es un tema que obviamente hay que ir de la mano viendo con el desarrollo de la ciudad Gabriela hola buenas tardes a todos el teléfono rodrigo rodrigo tienes que hablar solamente con el micrófono de Pablo y a la problemática también actual de la de la localidad y de la comuna básicamente son cuatro o cinco cinco materias las que concentran las preguntas como decía en parte Gabriela está el tema de la problemática del acceso a la localidad hay dos o tres preguntas respecto del proyecto de ampliación del puente de los gallardo los instrumentos de planificación en este caso el instrumento de planificación no tiene facultades para obligar o para acelerar el proceso de construcción y menos si está a manos del moco pero sin embargo es importante señalar que no solamente el proyecto de ampliación va a mejorar la accesibilidad sino que también en la propuesta que presentó Pablo señalamos que la ruta 66 en el tramo urbano va a tener o la idea es que tengo una reconversión respecto del uso pasando a ser una vía no desplazadora sino que emplazadora de equipamiento y servicios y esto se ve reforzado con la posibilidad que da el bypass que genera el megapuerto para sacar los camiones de este tramo urbano y generar una alternativa de puente distinta a la de puente los gallardo para la conectividad urbana más cotidiana sacando como digo los camiones del trazado hasta la ruta 66 al interior del límite urbano de la comuna exactamente por lo tanto además de que eventualmente se amplíe este puente reitero no es un tema que controla el plan regulador comunal además de eso está la posibilidad futura y cierta de que se amplíe o sea se genere el nuevo puente del bypass que lo relevante para la ciudad para Santo Domingo es que va a sacar a los camiones el tránsito de camiones lo va a sacar del puente de los gallanos también existen algunas consultas y y advertencias sobre problemáticas de la de la facultad de la factibilidad sanitaria o más bien de la dotación de servicios sanitarios de agua potable en virtud de que se ha planteado que la población se va a triplicar en ese sentido también mencionar que el instrumento cuenta legalmente no es que esta sea una voluntad particular de ningún municipio sino que cuenta legalmente con una carta o con un pronunciamiento de la empresa sanitaria y de la superintendencia sanitaria respecto de la posibilidad efectiva de dotar de agua potable a la ciudad en la medida de que se amplía la capacidad de la población y eso por lo tanto es una materia que como la sanitaria participa del proceso otorgando una factibilidad sanitaria a la propuesta urbana va a validar o no el crecimiento duplicación o triplicación de la población de la propuesta ahora esas son materias que van bastante más adelante en el proceso del instrumento y por lo tanto hoy día lo que se está planteando son órdenes de magnitud respecto de duplicar o triplicar población y horizontes que podrán ser acotados en función por ejemplo de este pronunciamiento futuro de la sanitaria o de ajustes más en detalle respecto de las densidades que se plantean para cada territorio también hay preocupaciones respecto de la ocupación del territorio dunario del sector de dunas al borde costero de la localidad en ese sentido hay que manifestar dos o tres conceptos básicos primero recordar que ese es un territorio hoy día urbano hoy en el instrumento vigente permite el desarrollo permite una densidad cercana a los 100 habitantes por hectárea en este territorio y por lo tanto hoy no es un área protegida este instrumento y cualquier plan regulador pero en particular este instrumento propone salvaguardar ese territorio y digo salvaguardar porque no puedo decir proteger y por un tema administrativo legal los instrumentos de planificación los planos reguladores comunales no establecen áreas de protección no están facultados para establecer áreas de protección si están facultados para establecer áreas verdes áreas de mayor de menor intensidad de ocupación sin uso residencial con uso de equipamiento etcétera y por lo tanto desde esa perspectiva y con esa herramienta nosotros planteamos lo que manifestó Pablo en su presentación de un territorio que tiene baja o nula ocupación residencial en donde se concentra la posibilidad de desarrollo hacia el interior liberando las dunas de desarrollo urbano esa es la propuesta que tenemos nosotros hoy día no es una zona de protección porque no tenemos esa facultad pero si es una zona de baja o nula intensidad de ocupación y junto con eso también decir que por ahí hay una pregunta puntual que señalaba que estos senderos peatonales generan una mayor intervención y hay un bosquecillo abajo al pie del 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 farillón gracias que 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 se vería perjudicado por esta por esta sendero peatonal primero claro primero los senderos peatonales hoy día son esquemáticos no es el proyecto definitivo la imagen objetivo pero segundo más relevante es que estamos cambiando un desarrollo urbano por un sendero peatonal y por lo tanto la línea que hay detrás de eso el objetivo que hay detrás es justamente proteger este territorio y no y reducir su intervención ehm recordar que las problemáticas están saliendo son valiosas pero si por supuesto eso está mencionado también alguien alguien pregunta sobre la intensidad de ocupación de dos territorios puntuales el barniario fundacional y huasos 1 respecto al barniario fundacional la verdad es que la propuesta reitero es conceptual todavía no estamos definiendo ni alturas de edificación ni densidades específicas ni mucho menos pero la el objetivo que hay detrás en el caso del barniario fundacional es mantener la intensidad de ocupación actual las normas que se propongan en el anteproyecto van a apuntar a que la intensidad de ocupación la altura de edificación y los elementos que le dan carácter a este territorio carácter patrimonial se mantengan y por lo tanto los futuros proyectos no sobrepasen esas densidades ni sobrepasen esas alturas de nuevo no tenemos facultad de generar áreas de protección pero si a través de la norma urbanística controlar el desarrollo de nuestros territorios y por otro lado en el sector de huasos 1 la pregunta concreta era cuánto se pretendía aumentar la intensidad no estamos todavía cuantificando si identificamos huasos 1 como un territorio de bastante potencial para el desarrollo futuro de la ciudad es un territorio articulador del resto del área urbana actual también es importante reiterar y recalcar que no se plantean ampliaciones del límite urbano vigente no está creciendo un centímetro en la ciudad en su límite urbano porque hay espacio suficiente al interior y por ese mismo motivo hay territorios que presentan condiciones de localización de accesibilidad y de buena y de buena y de articulación del resto del territorio como es huasos 1 que permite pensar en que tenga una mayor intensidad de ocupación pero hasta hoy día estamos hablando de mayor y menor intensidad no hemos definido densidades concretas todavía en esa materia vamos a entrar en la etapa de arte proyecto pero hoy día lo que sí queremos presentarles y en la medida que esto se consensúe con el consejo fundamentalmente con el equipo técnico de la municipalidad huasos 1 va a tener obviamente una mayor intensidad de ocupación que es la que tiene idea es un poco hacia allá apunta la imagen creo que en términos de las materias que se consultaron me parece haberlas abordado todas voy a revisar un segundito para ver mis apuntes las áreas de riesgo y de seguridad también hay un par de comentarios respecto de las áreas de riesgo y cómo se abordan las áreas de riesgo en términos del área de riesgo costera un área de riesgo que es bastante poco manejable obviamente el tsunami es una situación que va a afectar el territorio que hoy día incluso está consolidado sin embargo el hecho de mantener las dunas como un elemento natural de mitigación natural del riesgo va a mejorar la condición ante un eventual riesgo de tsunami respecto del instrumento vigente eso es importante señalarlo y por otra parte en el borde del río Maipo se plantea un parque si bien se plantea la ocupación de una primera meseta inmediata al área urbana actualmente consolidada luego de esa meseta en una comilla segunda meseta se genera un parque urbano con una vía que lo acompaña cuyas obras ya constituyen en sí constituirán en sí una defensa y una mitigación ante el eventual riesgo tanto de inundación por tsunami como de inundación por desborda de cauce generándole a este territorio una mejor condición para la ocupación que la que tiene hoy día recordemos que esos dos territorios que he mencionado son urbanos hoy y por lo tanto el riesgo y además siendo estas áreas de riesgo hay un agradiente del riesgo y en la medida que uno se aleja del cauce del eje del río ese riesgo va reduciendo el territorio se va reduciendo pero no va disminuyendo el territorio que nosotros planteamos que presentó Pablo en las imágenes que nosotros planteamos ocupar además de que es el que presenta el riesgo mínimo el planteamiento nuestro es que en el primer tramo es decir entre el mar y el puente de los gallardos tenga usos de equipamiento de baja intensidad sin vivienda y en el segundo tramo desde el puente de los gallardos hacia el interior aguas arriba del río es un territorio que si admite vivienda pero en baja densidad y por lo tanto eso combinado por la mitigación de las áreas verdes y de los bordes de parque y vialidades que mencioné al principio van reduciendo la posibilidad de que aquí exista el riesgo existe pero que tenga digamos efectos una crecida de arriba por ejemplo obviamente todo eso va a ocurrir con la materialización de proyectos en el borde que permitan a su vez la ejecución de estas obras de mitigación difícilmente se va a ejecutar toda una obra de mitigación si no hay desarrollo en el borde van de la mano estas dos condiciones creo que no sé si Daniela tú tienes algo más que agregar creo que esas son las materias que yo por lo menos anoté yo creo que había una pregunta había una pregunta un poquito distinta sobre una preocupación por la atomización en áreas rurales quizás te gustaría responderla no la tengo ¿Nodriga? ¿Ah? Dice, dice es que entró después de que te pusiste ahí en pantalla perfecto por eso no tengo que mover de mi computador para sí entraron más preguntas después pero eso en el fondo pregúntale que tú cómo este plan responde en las áreas rurales sí ahora bueno las áreas rurales es el instrumento de planificación en las que quieren como rurales no tiene facultades esa es una facultad del instrumento intercomunal y en la memoria de este instrumento sí hemos abordado el tema de la atomización en el diagnóstico del instrumento hemos abordado el tema de la atomización como una problemática pero el plan regulador comunal regula el territorio urbano dentro del límite urbano las áreas rurales lamentables no lamentables no no las regulan ahora quiero reiterar también y hacer énfasis en algo que mencionó Gabriel hace un rato al principio y a mitad de camino de esta presentación y es que los invitamos nosotros y el municipio los invitamos a todos los que están aquí presentes a hacer sus preguntas en la en los en los medios formales porque aquellas preguntas que ingresen por oficina de parte por el correo que aparece en pantalla que estamos viendo ahí que es PRC santo domingo punto cl y o aquellas que se ingresan llenando el formulario que está en la página web van a ser respondidas formalmente por el consejo municipal obviamente la respuesta técnica la proporciona el equipo técnico a la municipalidad y nosotros como consultores pero cualquier pregunta consulta sugerencia aporte propuesta que pueda cualquier particular hacer en el contexto de este instrumento y de esta etapa debe hacerse por ese mecanismo para que quede registrado formalmente y el consejo lo responde bueno gracias nuevamente Gabriel te dejo con el o alcalde te dejo con el cierre muchas gracias 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 Rodrigo gracias muchas gracias Pablo Daniela y los que nos acompañaron Tamara de Urbe yo creo que estamos listos ¿no es cierto? el alcalde se va a terminar la presentación con unas palabras de este día gracias gracias Gabriela gracias Gabriela gracias a Urbe gracias a todos quienes han participado en esta presentación por supuesto que a nuestros vecinos que nos acompañaron tres mensajes conozca que es lo que estamos haciendo hoy día vamos a tener otra presentación el 9 de octubre participe es importante la opinión de cada uno de ustedes y la opinión que nos den nos ayuda por supuesto que a enriquecer este producto y esta imagen de objetivo así que los dejamos invitados acercarse a la municipalidad a la escuela del convento y a la aposta de San Enrique para conocer en más detalle esta imagen objetivo que estén muy bien muy buenas tardes para todos muchas gracias cumplo con ¿te encuentras yo? si estoy mudo pero acá acá te escuchamos Pablo ¿me escuchas? si ¿ah? estoy acá si Pablo ya sin quitarles más tiempo se ve bien Rodrigo Correa de Pablo Jordán estamos cambiando los asientos pero quería agradecerles la paciencia el interés las consultas están todas bien orientadas son muy muy concretas y muy apelativas también recibimos no consultas sino que algunos reconocimientos de la calidad del proyecto que se está mostrando y los valores que tiene eso nos alienta a seguir trabajando con ustedes esperamos sus aportes como dijo el alcalde repetiremos esta misma presentación el día 9 de octubre comentenla con sus vecinos los que no asistieron si quieran asistir vamos a intentar que la tecnología nos acompañe de mejor forma aún este es un proyecto pionero quería terminar señalándole a todos los vecinos de Santo Domingo que pueden estar orgullosos porque esta es la segunda comuna de Chile que hace este ejercicio este ejercicio solo se había hecho una vez antes hace 15 días atrás en la comuna de Macul esto demuestra a las claras el enorme interés y la capacidad que ha mostrado el equipo municipal en generar esta instancia en aprobarla y en impulsarla incluye en ello por supuesto al alcalde al consejo a Gabriela y a todo el equipo técnico municipal el esfuerzo que ha hecho esta consultora en hacer reconstruir esta red de comunicaciones y en manejar este material pero lo principal y lo más importante es que se sientan orgullosos de que son una comuna pionera líder a nivel nacional en la participación ciudadana remota este es un nuevo lenguaje es una nueva estructura que es tan valiosa como las anteriores puede incluso ser más potente que las anteriores formas de participación y he estado muy contento de haber hecho esto de haberlo vivido con ustedes hoy día la tarde tengan una buena tarde me encantó estar con ustedes nos vemos el 9 de octubre super Pablo oigan esto también también quedó grabado importante que sepan que está en el fanpage de la municipalidad si alguien saben que se los llamó y se lo perdieron está todo grabado lo pueden revisar así que también agradecerles que los 60 participantes que lo estuvimos en general escuchando toda la presentación no abandonaron muy buena la presentación parece gracias a todos adiós adiós buenas noches gracias a todos gracias a todos